bueno pues si te gusta bitcoin también te va a gustar crypto master pro donde todos los miembros reciben acceso a una universidad donde pueden aprender a su propio paso los fundamentos de criptomonedas y también puedes participar en una matriz donde puedes triplicar tu bitcoin si triplicar tu bitcoin y también llegar a acumular 10 bitcoin chécalo crypto master pro punto com